El día 6 de junio de 1991 y en el marco de una estrategia destinada a propiciar el retorno de las personas con discapacidad mental a la vida comunitaria, es que en la comuna de Putaendo se crea el primer hogar protegido del Valle de Aconcagua. Ya han pasado tres décadas desde que el primer grupo de usuarias y usuarios del hospital psiquiátrico Dr. Philip Pinel de Putaendo abandonó los muros del histórico recinto y pasó a vivir en comunidad. Una tarea compleja debido a los prejuicios y estigmatización que existía en la época hacia las personas con enfermedades de salud mental. Sin embargo, con el tiempo y gracias a la decena de voluntades, actualmente existen siete hogares protegidos, dos en la comuna de Putaendo, cuatro en San Felipe y uno en Santiago, además de tres residencias protegidas. Este hogar ha permitido y ha sido una segunda oportunidad para más de 150 de nuestros usuarios que han podido salir de nuestro hospital e insertarse en la comunidad a través de estos dispositivos que han sido altamente exitosos. Un gran logro, porque ahora de estos 25 años que yo llevo con ellos, ellos antes estuvieron solos y estos 25 años que llevo con ellos, como pasan a ser como la familia de uno, hemos logrado hartas cosas, vivimos tranquilos, no lo discrimina la gente, entonces es un logro grande en estos 25 años que yo estoy con ellos. Se cumple a cabalidad el propósito, puesto que los usuarios viven en residencias insertas en la comunidad, haciendo ocupación de todos los servicios que ésta dispone, favoreciendo así el derribar el estigma asociado a la problemática de salud mental, así que estamos muy contentos como institución hospitalaria. Finalmente en la instancia, además se recordó el fundamental trabajo desarrollado por los profesionales de la época, como la entonces directora del Philip Pinel, la doctora Iris Boasier, y los terapeutas ocupacionales Mercedes Feriña y Eugenio Cabezas, que junto a sus equipos convirtieron este anhelado en una realidad.